El Zarevich Alexei era un chico enfermizo y débil, lo que pone en riesgo la continuidad de la dinastía Romanov. Desesperada ante la ineficacia de la medicina para curar la hemofilia que padecía su hijo, la zarina Alejandra se puso en manos de Rasputin, un supuesto taumaturgo que se ofreció a curar las dolencias del heredero al trono de Rusia, de lo que se valió este para influir en asuntos públicos como la primera guerra mundial. El místico moriría asesinado y la familia real fusilada en Ecaterimburgo. Joseph Stalin se negó a escuchar a aquellas voces que le advertían sobre la inminencia de un ataque alemán en 1941. Pensaba que el tratado celebrado dos años antes entre Riven, Trovi y Molotov mantendría a su país alejado de la guerra y que quienes llamaban su atención eran traidores que buscaban inmiscuirlo en la conflagración, pero lo que no tomaba en cuenta era el nulo valor de la palabra de Hitler. La operación Barbarroja terminaría costando a la URSS 20 millones de muertes, muchas de las cuales se habrían evitado si el mal escuchar a simuladores o cerrar los oídos son malos negocios, ahora se impone en México una pregunta. ¿A quién escucha el presidente? Si es que acaso escucha a alguien. Bravero, empecinado, malgeniudo, el primer mandatario acumula frentes y disputas cuya lógica no siempre se entiende. Hoy se bronquea con la comunidad judía y la clase media, mañana con la iglesia católica, los ambientalistas y los defensores de derechos humanos, luego con los científicos, después con la UNAM y posteriormente con los Estados Unidos, Panamá, España y Colombia y así hasta crear una lista abigarrada de enemigos reales o imaginarios rayana en el delirio o la irresponsabilidad y cuyo supuesto combate lo ha empujado hasta la comisión de delitos como la violación de sus pensiones judiciales. Y es que más allá del agrupamiento de su clientela, la disputa con Canadá y Estados Unidos no tiene visos de ganancia para nuestro país, dado que las violaciones del gobierno mexicano al T-Mex son variadas y constantes y ello podría traer como consecuencia la aplicación de aranceles a los productos que exportamos hacia aquellos países. Escuchar a farsantes llevó al paredón a Nicolás II y a su familia. Cerrar los ojos y los oídos casi acarrea el colapso a la Unión Soviética. ¿A dónde nos llevarán las necedades y ocurrencias de un presidente como obrador tan refractario a aceptar la realidad cuando ésta no concuerda con sus prejuicios y atavismos? Al progreso, definitivamente no. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas y no dejes de compartirlo. Siempre habrá esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.